El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por siempre cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Llegar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso Hoy te confieso Yo te amo Hoy te confieso Que yo te amo Ella 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 Tocar tu piel, sentirte mía Que parte siempre a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar Yo también, te juraré y jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Llegar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo